Porque siempre nos han recibido muy bien y hoy vamos a inaugurar aquí el festejo del Día del Niño y de la Niña y para nosotros pues siempre es muy grato estar aquí en Tetecalita, le tenemos mucho cariño a este lugar y además también nos sentimos muy cómodos trabajando y estando cerca de los niños de Tetecalita y siempre nuestra prioridad desde el fin municipal va a ser fomentar y seguir buscando la integración de las familias. Quiero recordarles y decirles que tanto el presidente como yo y todo el equipo del sistema DIF están a su disposición. Acérquense si tienen alguna necesidad, si hay algo en lo que podamos apoyarles y ayudarles, para eso estamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues aquí estamos visitándolos nuevamente, la tengo acompañando aquí al DIF municipal que está haciendo una gira por parte, bueno por el tema del Día del Niño donde encuentran los payasitos, alguna botanita ahí para los niños y un pequeño detalle que ahorita se los vamos a entregar y como siempre reiterando mi apoyo a todos ustedes si tienen algún problema, alguna necesidad y podemos apoyarnos con mucho gusto ahí estamos para atendernos todos los miembros, estoy en el Zócalo de Zapata. Gracias.